A nuestros estudiantes de la Escuela de la Trova, a José Gerardo, a El Gívaro de Llampo, que aquí junto a Lluvia La Ponte, junto a Licea, Harry, Fánchez, tenemos a bien todos los martes. Es poner el folclor nuestro de la décima, donde ellos aprenden a cantar, aprenden a escribir, aprenden a expresarse corporalmente, localmente. Y lo hacemos todos los martes aquí en Leruita, Leruita de Varina, un sitio icónico, donde comenzó a hacer nuestra religión católica. Lo hacemos aquí porque hemos estado en varios lugares, se nos hace un poco difícil. Pero aquí de verdad que gracias a Francis, a Luis, a cuando le pedimos la oportunidad de que nos alejara este lugar, lo que sí. Y por eso es que estamos en este lugar y a estos niños todos, los que tú ven por aquí, los que pasan por llegar, pues les gusta este sitio. A mí se sienta como ambientado, como que los motiva. A mis nueve años de edad yo defiendo mi bandera. Sea en Puerto Rico o afuera, hablo con sinceridad. Bueno, nosotros tenemos ahora un pobedio como de 25 estudiantes. Pero aunque otros se hayan ido, ellos siempre se sienten como que son parte de la escuela, porque aquí ellos comenzaron. Y si tú los necesitas y ellos te pueden servir, están libres, ellos vienen y se exponen también y ayudan a los niños, graban canciones y ellos las escuchan. Así que esto es un conjunto, aunque se hayan ido, ellos siguen perteneciendo a nosotros y ayudándolos a ellos. Puerto Rico es su nación, inspiró el sueño más profundo y lo programaba el mundo con audiencia y pasión. Aquí hay niños desde los tres años con universitarios. Entonces nosotros también tenemos que agradecer a los padres. Los padres son un ente importante de la escuela de Trova, porque ellos son los que los traen. Y ellos quieren que sus hijos conozcan, que esto no se caiga, porque recuerda que estamos ante una playa de músicos, de muchachos jóvenes que se van para otro género. Pero nosotros queremos perseverar y que esto es nuestra trova, donde los grandes trovaadores, mujeres y hombres, nos dejaran un legado. Y nosotros queremos que ellos continúen, porque ellos también serán los próximos que dejaran su legado. Hoy nuestra patria se ahoga, en la mala tiene el crimen, hoy nuestra patria se ahoga, en la mala tiene el crimen, y muchos sufren y jímen por el vicio de la droga. Sí, ellos, ellos, los estudiantes de nuestra escuela son bien conocidos y nos los piden, y nosotros los hemos llevado a tarimas. Ellos han ido a diferentes lugares, en tarimas, en la calle San Sebastián, donde ellos les harán el gran talento que tienen. También hemos ido a otras tarimas, han participado en certámenes de la Semana de la Lengua, donde precisamente tenemos aquí dos estudiantes. Hay estudiantes que ganaron premios, pero los dos primeros lugares que van a representar la religión de Ponce, son de Yauco, y son las trovaadores que los tenemos aquí, que ya en su momento los escucharán. Yo soy toda sentimiento, soy quien más te imagina, soy la gota cristalina regada en el firmamento. La inspiración, la inspiración que al momento, tus sentidos desesperan, tu añoranza y tu quimera, sueño hecho realidad. Yo soy tu felicidad, soy el amor que te espera, yo soy tu felicidad, soy el amor que te espera. Sí, los que vemos por edad, pero también ellos están escuchando a los otros, los otros aprenden, los grandes también van enseñándoles también. Y aquí tenemos, gracias a Dios, a una de las madres. Ella fue parte de la escuela, del grupo de los Sanabria, la pequeña de los Madreis, que también en un momento fue la entrevista. Y ella ha sido un recurso, Dios lo puso en este lugar, en un museo, un recurso tan importante para nosotros, porque ella nos ha ayudado mucho. Y aquí también nos ha ayudado mucho. Escucho el gallo cantar, me levanto de la cama. Siento que el demonio cantar, me levanto de la cama. Siento que el demonio me llama, y me adubo a trabajar. Hoy me he vuelto a cultivar, porque soy fuego altelano. Hago mi guitarra temprano, respirando brisa pura. Mientras va y por la altura, y un amanece llocado. Cuando ellos presentan, hay padres que me llaman. Y se me dicen, nosotros tenemos a nuestro hijo, nuestra hija, tiene talento, queremos que le den la oportunidad. Cuando vienen aquí, nosotros los ponemos aquí a cantar lo que ellos crean. Y los motivamos, los motivamos. Pero también me he encontrado en la calle, en lugares que yo doy, maestros también de las diferentes escuelas que nos los mandan. Pero yo te digo una cosa que lo más que yo destaco, y yo le pido a ellos, disciplina. Bájalo que a mí. Disciplina, porque con disciplina es que ellos se desarrollen y logran llegar a una meta que ellos se propongan. Tú sabes que en Puerto Rico, Junior, hay muchos reggaetoleros que empezaron como trabajadores. Y hoy día son tremendas artistas y yo se los pongo de tiempo. Y yo sé que ellos van a seguir escalando puestos y van a llegar altos en la música nuestra, en los altos. ¡Puertorriqueña! Y con orgullo lo grito. ¡Este es mi Puerto Rico yo soy! De esta tierra, la dueña, la quiero tal como es ella. Con sus triunfos, sus reveses, riendo y orando a veces con una. O mil estrellas. No, 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 no me importa qué color mi patria quiera lucir. Que lo que quiero es compartir con ella. Todo mi amor es mío su atardecer, el campo con su verdor. Y de los ríos, de los ríos el mugor y su bello amanecer. Me pertenece el cantar de las aves en el monte, el trinal de aquel cinzonte, del pitirre. Su gorrear, el pillar de los pollitos y este cantar de los gallos. El reinchar del caballo y el berriar de los cabritos. La décima y la danza. ¡Ja! La bomba es mi propiedad. La plena, el mariantá, el mapellé y la salsa. Bueno, la escuela como tal está de 2009. Pero nosotros, Junior Aponte y yo llevamos más de 30 años. Más de 30 años porque yo cuando estaba en la barriada o estaba en Güey o estaba en otra escuela. Yo lo llamaba y yo siempre enseñaba a los estudiantes de cantar aunque la escuela per se no estuviera inscrita. Porque a mí siempre el Junior me encantó. Y toda la manera de sacar el talento de nuestros estudiantes. Porque yo tuve el maestro que lo hicieron conmigo. Yo tuve mi padre. El mejor ejemplo del programa que tuvo 13 años de Emisora Café. Los sábados. Y ese programa fue el número uno todos los sábados en Puerto Rico. Estampa y Aucana. Y yo siempre me motivé. Yo me crié en esto, Junior. Yo siempre quise pues esto que Dios me dio a mí. Regalárselo a ellos. Al extremo de que artistas que fueron con mi papá a su programa. Que les dio la oportunidad. Che Bomori fue uno de ellos. Juven Delgado. Papá de Gabriela. Juven Sánchez. Llegado... Conservo la flor. Que me revelaste. Conservo la flor. Que me revelaste. Cuando me juraste. El mandía el amor. Bueno que si, ellos son los primeros maestros de sus hijos. Ellos son los que empiezan a ver. Si sus hijos tienen talento de regueño. que no pierdan la oportunidad de traerlos aquí a la Escuela de Trabajo. Es un día a la semana, de 4 a 6 de la tarde. Y aquí tenemos a Juni, que es excelente músico que siempre está con nosotros. Milton Alcea, Harry Falchel, padres, otros padres que ya están aquí establecidos. Hagan, sigan el ejemplo de ellos y traigan a sus hijos y verán cómo podemos desarrollarlos. No importa qué es en esto porque aquí tenemos una niña que es trovadora, pero también es declamadora. De Ailiana Ibáquez, que ha visto mucho con las redes. Y esa niña se sigue desarrollando de diferentes formas. No solamente de cantar, y esto puede pasar con los mismos trovadores. No tiene que ser solamente cantar. Hay otras facetas que le podemos desarrollar. Oí cantar a un ruiseño, en la rama de un tientillo. Me acerqué como un chiquillo, al pajarito canto. Me encuando fue mi dolor, mi pesadumbre y mi hastío. En mi atención sin desvío, parece que adivinaba. Y mirándome continuaba dulcemente su cantillo. Los logros han sido grandes. Han pasado por nuestras manos más de 500 niños. Hoy profesionales todos. Y de eso se trata, de crear, formar ciudadanos de bien. Porque aquí se aprende, hay mucha disciplina, vocabulario enriquecido, deporte, compás, ritmo, estilo. Y todo eso lo pueden usar para la profesión que ellos quieren escoger. O sea, que no se trata de quedarse como trovadores. Ellos de esto le sacan mucho. Porque desarrollan el pensamiento, crean más visión, más seguridad. Porque la trova es así, enseña mucho. Esto es una clase de español. Reciben el pago de los niños, como él dijo. Cuando ellos ganan, cuando ellos sean profesionales, unas personas de bien. Sé que para ellos y para nosotros, porque también, yo llevo unos años ya ayudándolos. A nosotros nos sentimos bien contentos. De lo menos cuantos niños que ya son adultos, y uno ve que están progresando en su vida, unas personas de bien. Y uno sabe que uno le ha ayudado a ellos. Porque esto no es solo enseñar a cantar y ellos cantar. Aquí, como dice yo, hay disciplina. Tú aprendes en tu vida, sin darte cuenta como niño, pero eso les está enseñando en su vida, a cómo ellos tienen que comportarse, a ser positivos, a luchar por algo que ellos quieran hacer en su vida. Quizás en el futuro, como pasado, en el trabajo que consiguen. Tener esa responsabilidad. Música 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 Música